Hola, hola Bienvenidas a mi canal Este es o mi hermano Junior Según que vas, bueno Va a invitar a mi niño Jordan A ver la película de Jurassic World Y entonces lo estoy esperando pero no llega Ahorita le voy a llamar y le voy a decir Are you lost? Que tiene como Casi dos horas que me dijo que ya venía Y no llega Like, where are you boy? Where are you? Anyways, este Si, estaba viendo que esta película ahora si va a estar bonita Porque va a salir Los actores originales O sea, los primeros actores que salieron Creo que en la Primera y segunda No me acuerdo pero Anyways, van a salir ellos y Y ni se como se llaman eso, no me pregunten Pero yo creo que a lo mejor ustedes ya saben Porque a lo mejor ya lo Ya lo vieron A lo mejor ya fueron al cine a verlo O ya vieron el trailer Whatever Anyways, este Socia, ya tengo aquí mi casa Medio limpia Ya Este Ya se ve más bonita Ay, sorry Y este Como saben Puro chille Chille Ay, yo no Yo la verdad no quiero ir al cine Porque alguien aquí No, no deja No deja ver las películas Hoy yo no estoy tan emocionada de ir Pero Pero pues lo hago por Lo hago por mi niño Porque Porque pues se le gustan los dinosaurios But anyways Este Si ahorita estoy comiendo Miren una Me hice un Green Green grab Un Un grab Que digamos un burrito Verde De pues La tortilla lo compré así ya Así ya viene Y aquí nada más yo pues cociné El pollo Lo sazoné Lo sazoné Y le puse lechuga Solo que esta vez no le puse No le puse Jogger Jogger ranch Ranch Y está como muy seca Y así no Que no me gustó Pero así está buena Así está buena Pero Miren Por eso nunca tengo descansado I'm so stressed Miren Miren donde está trepado Miren Y se va a caer Y le va Este chamaco Le encanta Treparse Donde quiera Ya saben Cuando así son Los bebés De un año Ay no Miren Yo lo hago Por mi niño Por Jordan Porque pues No quiero Ser una Mom Aburrida Verdad Y vendo Que yo Me las vea Negras I don't care Ay no Help me otra vez No me acuerdo No sé dónde está Voy Bueno Bueno Linda Este Pues ya estoy aquí Esperando a mi hermano Dijo que ya iba a llegar Como unos 10 minutos Solo que hay mucho tráfico Este Aquí ya tengo Les llevo Mis niños Lonche A Mimi A Jordan Este Porque este Ahorita Que ya los voy a recoger De la escuela De ahí nos vamos a ir al cine Y pues Ya Pues ya ven Cuando sale uno de la escuela Tiene uno hambre Este Entonces Aquí le puse Nada más un sandwich 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 Y unos chips Chetos Y una este Una bebida Y ya nada más Mientras salgo Que le tengan En su pancita Ahora que si tuve tiempo De hacer lonche Este Pues si porque ya ven Allá en el cine Bueno si hay comida Pero se me hace un poco caro Y no Y no Entonces Allá nada más Que coman palomitas Y bebida O snack Claro Pero si Esta voy a esperar A mi hermano Ya mero Le dieron un trophy De ¿Qué es? ¿Qué dice? Reading She knows how to read A little bit Yeah Certificate Le dieron estos Medallas Que dicen Writing And Reading Yo creo Oh math Math Mami vamos A los movies Wow Aquí esta Chuña Vamos A los movies Chuña Aquí esta Chuña Que Vamos a ir A los movies Hasta que Llegó Chuña Yeah She made it Hola Pues soy Dulce del pasado Girl Solo quiero Este Mostrarles La ceremonia De mis niños So Yeah Parents Are we ready? Yes I'm ready Very good Near the conclusion Of our award ceremony So we're bringing up 3D next Before we do that I just did want to say Thank you Once again To all the parents Your support this year Has been amazing We have definitely Needed it Your students Have worked really hard And their Improvement Has been amazing So I'm really proud Of all of our students Today Hit the whole Third grade Round of the clock Here we go In 3D Starting us off We're done Last day Hey Jordan Hi Jordan Hi Jordan Hi Jordan Jordan is receiving The Wildcat Award A first to the end Award as well True Oh No 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 Good morning Good morning Good morning What are you doing? Good morning How are you? Thank you for To be with us el día de premios para sus hijos gracias por su apoyo y el esfuerzo de todos los niños vamos a empezar con que a mi nombre es meseguiluz excelente award radio fluency writing and math wow bravo mami oh mi mami oh my god mira ahora se está lleno no headrest el otro no está lleno que venimos sister no no ¡Suscríbete al canal! Pues, este, me tuve que venir aquí en el pasillo de las, de la auditorium, porque, pues, este niño la verdad que no, no me dejó ver la película, entonces yo no vi la película, yo solo, este, pagué para nada. Para anyways, este, este niño nada más quería estar jugando, quería estar caminando y aquí ya llevaba como unas 20 vueltas dando todo el cine y yo creo ya bajé 5 libras, pero oye, al menos pues ya estoy bajando. ¡Ay no! Es que de verdad estábamos sudando, yo y él, nada más estar ahí caminando, miren, ¡ay no! Bueno, y este, y pues sí, como él se cree manager y pues anda chequeando que todo esté limpio, en orden, porque pues si no, va a correr a sus empleados. ¡Ay no! Es de niño la verdad, he's something else, pero sí me cansé mucho, soy ya nunca más en mi vida, voy a ir al cine, de no tanto, pero sí ya no, ya no voy a ir al cine por un tiempo, hasta que este bebé pues ya esté quieto. Y pues solo me quedaba ver la película ahí del lado, como en el pasillo al lado, pero pues obvio, este, aquí dulce del pasado, pero pues obvio no la vi bien, bueno, no vi casi la película, o sea, anyways, no. Y luego fuimos a comer y igual estaban inquietos y no, pero ya no. Mi niño Jordan y Mimi, ellos son los únicos que están más calmados. Yair y este bebé, uff, mi hija. Bueno, anyways, gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima.